Bueno, está conmigo el profesor Olmedo Beluche, él es sociólogo, y lo he traído dos cosas. Uno, habrá un volanteo mañana a las horas del mediodía desde las aceras por parte del rector Eduardo Flores exigiendo autonomía o que se respete la autonomía universitaria. Y dos, me llamó mucho la atención lo que hablé ayer con la viceministra Michelle Muschel acerca de las, ¿cómo va a ser este estudio multidimensional de pobreza? Y le pregunto a Olmedo Beluche, ¿es fiable un estudio de este tipo? Bueno, lo que hemos leído que ellos publicaron, este índice de pobreza multidimensional se basa en cinco criterios generales que tienen a su vez tres o cuatro indicadores que los definen. Uno es la salud, acceso a salud, otro es el tipo de vivienda donde vive la persona. Más que nada el piso, más que el techo. Sí, o el tipo de construcción que hay. En tercer lugar está el tema del ambiente, si tiene recolección de basura o no, el entorno del básqueto donde vive la persona. Trabajo, si ha sido afectado por el desempleo o empleo precario. Y el quinto, educación. ¿Qué grado de educación tiene? Si ha terminado su escolaridad o no. Bueno, si la persona tiene que estar por lo menos en cinco de esos indicadores y subindicadores para poder ser considerado pobre. De manera que si no aparecen cinco y, por ejemplo, este tipo de enfoque multidimensional lo que prevalece es el foco sobre los pobres extremos que viven en zonas muy marginales. Bueno, que es una vergüenza, 93% de la comarca Nave, 91% de la comarca Gunayala y 90% de la comarca Emberagua Unán. Así es. Ese es el tipo de pobreza que queda retratado con este tipo de enfoque, fundamentalmente. Pero este tipo de enfoque oculta y no visualiza al pobre urbano. Le pongo, por ejemplo... Tu ciudad, Colombo. Sí, o tengo un amigo que vive en Betania que está desempleado ahora a los sesenta y pico de años. Entonces, él no entraría en ese enfoque de pobreza porque según eso él vive en una zona urbana que tiene acceso a escuelas, salud pública, etcétera, etcétera. Solo entraría el pobre que vive en lugares alejados, que no tiene servicios públicos y demás. Entonces, es un criterio según el cual, si leemos la estrella de ayer, la periodista que lo analizó decía, en un año, según este enfoque, desaparecieron de la pobreza 100.000 personas. Bueno, ella lo que me dijo y me lo dejó muy claro es que este hecho es una nueva medición. Es decir, este es el kilómetro cero de este tipo de mediciones. No tiene que ver con ningún interior. Claro, pero quiere decir que en este criterio se dejaron de tomar en cuenta 100.000 personas que aparecían medidas con otros criterios. La pregunta es... Que no quiere decir que mejoraron su vida, sino que siguen siendo pobres, pero estadísticamente no lo son. Pero esta fotografía los sacó de la imagen. La pregunta es, Olmedo, porque uno, hablas de los pobres rurales, es decir, de la pobreza extrema, que básicamente es rural. No toma en cuenta el pobre urbano. Y dos, es decir, yo creo que hay muchos otros factores de tomar en cuenta en la calidad de vida de los panameños, que cada vez nos están haciendo más difícil. Por ejemplo, alguien que vive en el norte de la ciudad, en el este o en el oeste, muere, pierde cada día cinco horas en ir y venir de su casa. No tiene hospitales normales cerca, a pesar de que tienen un cascarón. En el caso del oeste, el Nicolás Solano, que realmente no es un hospital para la magnitud de población que tiene. La seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, el acceso a agua, el acceso a servicios básicos de electricidad y recolección de basura, que no lo tienen. Así es. Y todavía podríamos agregar más. Hay un método que es muy efectivo, que utiliza la CEPAL, que es línea de pobreza. Y ellos comparan el ingreso de la persona o la familia versus el costo de la canasta básica. Es decir, la paridad del poder de compra. Si tienes ingresos por 330 dólares, que vale más o menos la canasta alimenticia, si tienes menos de eso, significa que eres pobre extremo. Es decir, no te puedes pagar la comida. Si ganas menos de 660 dólares, que sería lo como ellos calculan, de manera un poco arbitraria, la canasta básica general, entonces eres pobre porque no te puedes pagar las otras necesidades básicas, como vivienda, etcétera, etcétera. Pero aún así, ahí habría que sumar el deterioro de los servicios públicos que vemos en nuestro país, que es la calidad de la educación, los servicios de salud que son pésimos, las medicinas que no hay, el problema del transporte que tú mencionaste. Pero hay una cosa que me causa mucha curiosidad. Un país de pobres donde el pobre no tiene conciencia de clase. Es decir, no hay ningún movimiento ni social ni político que tenga o enarbole esa bandera de la reivindicación de alguien que tiene que salir de la pobreza. Lamentablemente esa es la situación en este momento, porque lo que habría que decir es que estamos yendo en una sociedad cada vez más desigual, donde la pobreza se concentra en una minoría de la riqueza, en una minoría de la sociedad panameña, que es la que vive en torno a la costa, en torno a la foto que vemos aquí, el skyline de la ciudad de Panamá. Pero al fondo de esos edificios está la pobreza en la que vivimos la mayoría de los panameños y que no se va a cambiar si no cambiamos el modelo político y el modelo económico que hemos estado sufriendo por más de 30 años. Este neoliberalismo que lleva todo al sector privado y que ha destruido los servicios públicos y la equidad social. ¿Por qué no hay esa conciencia de ese discurso? ¿Ese discurso por qué no se compra? Creo que lo ha habido, pero las divisiones entre las propias organizaciones sindicales, populares, ha debilitado la posibilidad de presentar un frente unido creíble que presente la posibilidad de hacer ese cambio, de presentar una alternativa a los partidos tradicionales. Entonces la gente ya no cree en la política, considera política sinónimo de corrupción, pero sigue votando por lo mismo porque no encuentra una alternativa creíble del otro lado. El FAT ahora que se inscribió puede convertirse ya con dos años de organización, pero no un próximo torneo electoral, puede convertirse realmente en una alternativa. Debería. Hay que ver si se cambian las actitudes que llevaron al fracaso del 2014. El fracaso del 2014 es justamente porque no inscribiste tu partido, pero no sumaste a diversos sectores sociales, políticos, que lo hicieran convertirse en un referente para todo el mundo, creíble de la posibilidad de cambio en la sociedad panameña. Entonces va a depender de la actitud que tomen los dirigentes de si en verdad convocan a la unidad en torno a su propuesta política. Eso es lo que yo les invitaría a ellos a que hagan, que hasta el momento no ha sucedido. ¿Ustedes en Miren van a hacer algún...? Bueno, yo no soy del Miren. Estoy fuera del Miren desde hace buen jato. En las elecciones pasadas hicimos un voto crítico a Genaro López. Y bueno, veo que el Miren peca un poco de lo mismo, porque también le falta ese poder de convocatoria y de apertura para sumar. Sobre todo. Aquí falta sumar y lamentablemente nos gusta gestar. Que no se diga más el profesor Olmedo Beluche. ¡Vamos!